Decir Drake Diner en Europa es hablar de puntos y más puntos. El norteamericano, tras una larga etapa en Italia, ya ha aterrizado en la disciplina del CAI Zaragoza... ...y se ha puesto de inmediato a las órdenes de Joaquín Ruiz Lorente. A Diner se le va a pedir anotación experiencia algo de lo que es consciente. En su llegada a la ciudad del Ebro ha explicado los motivos de dar el salto a la Liga Endesa. Además, este lunes ha tenido lugar la presentación de las nuevas equipaciones de la entidad. Con Mercury como firma se mantiene el rojo intenso en el primer uniforme y se repite con el blanco en el de respeto. El objetivo, aumentar el volumen de ventas. Con esa idea hemos trabajado tanto desde Mercury como desde el CAI Zaragoza. Que el diseño fuese muy distinto a los diseños que hemos venido llevando en las últimas temporadas. Y que a la gente le guste y que vea que el esfuerzo, tanto técnicamente por parte de Mercury... ...como comercialmente por parte del CAI Zaragoza, pues que lo note. Y bueno, pues esperamos que sea un éxito de ventas también. Yellowback Photo y Sastre han sido los miembros de la primera plantilla... ...que han ejercido modelos de unas equipaciones que saldrán a la venta la próxima semana.